La Fuerza Aérea continúa siendo la institución del Estado más querida por los colombianos, liderando las nuevas tecnologías en materia de aviación, respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todas sus operaciones. Contundentes y decisivos en la lucha contra los grupos armados organizados y determinantes en su accionar para desaparecer el flagelo del narcotráfico y la minería ilegal, logrando la inutilización de numerosas aeronaves e importantes capturas que debilitan estas estructuras criminales. De igual manera, nuestras damas y caballeros del aire continúan brindando ayuda a quienes más lo necesitan, por medio de jornadas de apoyo al desarrollo y liderando proyectos productivos que propician entornos de paz y progreso. Un ejemplo de ello es el apoyo a 222 familias bichadenses que estuvieron inmersos durante años en la economía de la coca, pero que ahora tienen una nueva oportunidad de convertirse en pioneros del cultivo del cacao. La voluntad de servicio que caracteriza a la Fuerza Aérea permitió brindar apoyo a las poblaciones damnificadas por el huracán Irma y María, trasladando a 518 personas desde Puerto Rico y la isla de San Martín hacia nuestro país. Además, transportó más de 15 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada en Cuba. Asimismo, acudió al llamado de ayuda del gobierno mexicano tras el fuerte terremoto, llevando apoyo de equipos en búsqueda y rescate. Igualmente, aportó con más de 165 horas de vuelo para la evacuación aeromédica de 72 personas entre niños, enfermos y ancianos, afectados por la avalancha ocurrida en Mocoda y el transporte de más de 193 toneladas en elementos de primera necesidad para mitigar la tragedia vivida en la capital del Juntumayo. Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades estratégicas, operacionales y tácticas, participando en ejercicios internacionales como Mobility Guardian, Caribe 6, Pancol, Amazonas y Amazon Lock, compartiendo experiencias con fuerzas militares de otros países, adquiriendo conocimientos y convirtiéndonos día a día en un referente regional. Son 98 años de una Fuerza Aérea que ha sido partícipe fundamental en el progreso de un país, con unas capacidades distintivas, cimentadas en un innovador desarrollo tecnológico aeronáutico, en la legalidad de su quehacer diario, en la transparencia administrativa, pero esencialmente en un gran pilar, su talento humano. Así se va a las alturas.